Así es, muy buenos días. Información de las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El ministro Masombrío y la ministra Ana María Romero se encuentran hablando sobre la excelente labor loable que hizo la suboficial Cintia Chaparín Ponce en Huatoco. Una historia tan hermosa. Estamos felices de tenerla acá. No voy a adelantarme a contar más de esta hermosa historia, pero simplemente decir que fue una feliz coincidencia que hayamos podido descubrir, apoyar y ojalá lograr que continúe una historia de amor, una verdadera historia de amor en el buen sentido de la palabra. Muchísimas gracias. Y le he dicho, ¿no? Gracias más bien por el ejemplo que nos ha dado. Posiblemente es un gesto que no debiera llamarnos la atención, porque debiera ser un gesto que nazca de nosotros espontáneamente. Aquí hubo, cuando recibimos este video, vimos dos actitudes y dos situaciones que una que nos causó muchísima alegría, que fue este gesto de Cintia hacia un anciano que en situación de abandono. Pero a la vez también nos preocupó mucho la situación de esta persona, don Isidoro. Hoy ya la conocemos, sabemos quién es. Y también, como ha dicho el ministro Basombrío, hace unos minutos lo hemos conocido más aún. Y será Cintia quien comparta con nosotros este testimonio de gran afecto, de gran cariño que se ha venido desarrollando entre la Policía Nacional a través de Cintia y don Isidoro. Que en pocas horas lo tendremos en Lima. Nos acompañará Cintia también a recibirlo y a atenderlo, a brindarle el apoyo que en este momento él necesita. O sea, un control de salud. Queremos saber cómo está para poder ofrecer un albergue donde pueda permanecer, ya sea aquí en Lima o en Huánuco, donde él esté mejor y mejor atendido, mejor recibido, en donde él quiera estar. Porque él también tendrá que responder y decirnos qué es lo que él quiere para sí mismo. Entonces, Cintia, realmente nos llena de orgullo, nos llena de gran emoción reconocer en este momento en tu persona un gesto, una actitud, una conducta que todos los peruanos y peruanas debiéramos de tener a favor del prójimo. No debemos de sorprendernos, como lo hemos hecho. Debiera ser una actitud, una conducta que ojalá todos la tomemos de ejemplo para no mirar por encima, sino estar atento a quién está a nuestro alrededor. La historia es sumamente tierna y seguramente que Cintia la compartirá como lo acaba de hacer con nosotros en todo detalle. Muchas gracias. Bien, es un noble corazón el de la suboficial Cintia Chafari Ponce y lo que ha dicho la ministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Este debería ser un requisito indispensable para las personas que trabajan con una labor de vocación, como es la Policía Nacional. Palabras del general de la Policía Nacional. Para la Policía Nacional del Perú es un orgullo el gesto que usted ha demostrado, esa muestra de amor con la ciudadanía. Y usted es un ejemplo. Usted vale un Perú. Muchas gracias por compartir con nosotros. Palabras del general de la Policía Vicente Romero, que ha otorgado un reconocimiento para la suboficial Cintia Chafari Ponce. Se ha entregado una medalla, un diploma y también un ramo de flores. Este objetivo, este reconocimiento es destacar los gestos desinteresados que contribuyen a mejorar la situación de las poblaciones vulnerables del país. Y como sabemos, esta historia no termina acá, sino también don Isidoro, que es el otro protagonista de esta historia, está camino a Lima para ser albergado. Y también llevar un control de salud respectivo y conversar con él para saber qué es lo que se debe hacer, si tiene un lugar donde vivir. Y si no es así, el ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo ubicará en un albergue para que esté en buen resguardo. Y en este momento va a hablar Cintia Chaparín Ponce, suboficial de tercera de Huaduco. Señora, señora ministra, señora ministra, señor ministra, y director general. Buenos días a todos. Bien, Cintia Chaparín Ponce es suboficial de tercera. Ella trabaja desde hace unos años en Huaduco, y ella precisamente estaba en unas avenidas principales de la ciudad cuando encontró a este anciano muy cerca de una tienda. Y procede a limpiarlo con pañitos húmedos y a darle algo de comer. Vamos a escuchar las palabras de Cintia Chaparín Ponce. Señora ministra de la Mujer, señor ministro del Interior y director general, muy buenos días a todos. Mi nombre es suboficial de tercera Chaparín Ponce Cintia. Vengo de la ciudad de Huaduco, laboro en tránsito, de Tram, Huaduco. Bueno, primeramente, me siento muy agradecida con la señora ministra, con el señor ministro del Interior y mi director general, por estar aquí presente. Y me siento muy emocionada. Quizás no sabía que el acto que yo realizaba iba a llegar a tanto. La persona a quien yo ayudé se llama Isidoro Maíz Camacho. Tiene 75 años de edad y significa mucho para mí. Eso ocurrió el 24 de noviembre en Huaduco, en los Tirones, 2 de mayo, y Ayacucho. Él se encontraba sentado afuera de una tienda, quizás sin comer y sin nada. Y yo me acerqué a brindarle algo para que él pueda comer. Quizás no fue mucho, pero fue con todo el amor que yo tengo. Ahora él significa mucho para mí. Y me siento muy agradecida de estar acá. Gracias. Para entender tardes ahora las palabras de este suboficial de Huaduco, Cintia Chaparín Ponce. Hemos escuchado un poco y conocido un poco más de la historia que se está dando. Conocemos que ahora el señor tiene 78 años. Es don Isidoro Maíz y, como lo hemos mencionado anteriormente, Isidoro está llegando algunas horas a Lima para que el Ministerio de la Mujer y Pobligaciones Vulnerables lo ayude a someterse a exámenes complementarios y se le pondrá a buen recabo. Bien, primero estamos en vivo para TV Perú, Cintia. Probablemente no es la primera vez que hayas hecho esto. ¿Tienes alguna vocación, una sensibilización por la población vulnerable que justo señalaba la ministra? Buenos días. La verdad, hay tantas personas abandonadas, niños, adultos, que necesitan mucho. A mí me gusta ayudar a las personas. Quizás no es mucho lo que yo doy, pero es con todo el cariño que yo tengo en mi corazón. Y la verdad, me siento muy feliz, muy contenta por haber ayudado a Isidoro y que de ahora para adelante va a tener una vida mejor. Su vida no conozco, su pasado tampoco, pero estoy segura que tendrá un futuro mejor. Y por eso me siento muy feliz y contenta. Bien, son las palabras de Cintia Chaparín Ponce. ¿Sería una pregunta más para la ministra de la Mujer? Sí, esta acción es muy bonita, es muy buena, pero también nos trae a conciencia sobre la población de los ancianos que están abandonados en nuestro país. Si usted tuviera un indicador, alguna cifra, y cómo está trabajando el ministerio para atender a este sector que es tan vulnerable y que hemos encontrado, nos hemos cruzado con un anciano abandonado. Efectivamente, por eso mencioné que un aspecto que también llamó mucho la atención de este video fue la situación de don Isidoro. Y queríamos llegar a él también y sabíamos que lo haríamos a través de Cintia. Por eso nuestro interés en ubicarla a ella para también ubicarlo a él. Hay muchos Isidoros. Tenemos un programa muy básico aún, que es Vida Digna. Lo que busca es traer a nosotros, a las personas, a los adultos mayores que están en situación de abandono. En primer lugar, ubicarlos en su entorno familiar, que es donde pertenecen. Ubicar a sus hijos, ubicar a los familiares, que es quienes en primer lugar tienen la responsabilidad de brindar el apoyo, de brindar la atención y el cuidado. Pero en este caso teníamos que ubicarlo a él y fue importantísimo reconocer a Cintia e invocar a muchas Cintias que hay en el país para que nos ayuden en este esfuerzo que hace Vida Digna para restituir los derechos de las personas adultas mayores en situación de abandono. Bueno, muchísimas gracias. La ceremonia ha concluido. Esta es la información que tenemos. Se solicita una foto final con esta alerosa policía que otorgó este gesto de amor con este anciano en la ciudad de Huánuco, que se llama don Isidoro. Información desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias, Stephanie. Stephanie, muy apropiada tu atingencia en el sentido que esto pues no se termina aquí. O sea, es como no estar a favor de una condecoración como esta, un reconocimiento como este. Pero también es cierto que es un gesto que se convierte en viral. Y nosotros, Fátima, que somos así limeño-céntricos por el lado del Centro Histórico, lo he dicho antes, lo repetimos, es un ejemplo que por supuesto se ve en todo el Perú. Pero el Centro de Lima, por algo pues es el Centro de Lima, el Centro Histórico que visitan miles de turistas a diarios. Y yo que trabajo hace tantos años allá, ves a las personas con alteraciones mentales o los viejitos o los adultos mayores, perdón, abandonados, hace años, 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 años. Entonces que este tipo de gestos sirva realmente, como decía la Ministra Romero, para potenciar políticas públicas que favorezcan a esta población vulnerable. Si hay alguna población vulnerable, es esta. Sí, y es una población que cada vez crece más y que necesitan de una ayuda inmediata. Y como tú bien lo has dicho, es un tema de política de Estado, ¿no? ¿Cuántas personas con trastornos mentales vemos en las calles sin familia? O muchas veces la familia los está buscando y no hay esa manera de conectarlos, no hay un nexo, por un lado. Y también la gente de la tercera edad, que vemos mucha gente que viene, por ejemplo, de la sierra y está deambulando por el centro y con tanta necesidad. La suboficial nos explicaba en una llamada anterior que ella había intentado que incluso este adulto mayor ingrese a un asilo de ancianos y no lo habían aceptado. Entonces, reiteramos, no hemos tenido... Ahora, como reiteramos la invitación al Ministro Tamayo, que no lo hemos tenido todavía en nuestros estudios, reiteramos también la invitación a la Ministra Romero para conversar de estos temas. 8 y 14 de la mañana, Fátima, nos vemos en una nueva pausa. Así es, ya regresamos con más información en TV Perú Noticias. ¡Gracias!